Sobrino del General Yo soy hijo de Aureliano Hermano del Chapo Guzmán De apodo le dicen guano Así se hace llamar Cuando voy a las montañas A mi padre a visitar También a Joaquín Guzmán Frecuento mucho a los viejos Y pasearme estando allá Desde niño me enseñaron La humildad nunca pere ver Pregúntenle a mis amigos Los que me conocen bien No solo ellos son testigos Mis familiares también La protección es primero No se les echina el cuero Saludos para el cincuenta También el gordo es querido Y el que siempre anda conmigo Sin olvidar a Quilillo Un abrazo a mis hermanos El ejemplo les daré Saludando a los menores Mi hermano Pelón también Y otro apodo que yo tengo Soy el capitán mi buen Vámonos para la cuna Quiero que se avisten todos Ya les dije a mis hermanos Con el viejo estoy pa' todo En otra ocasión nos vemos Soy Juanito Ese es mi apodo Ahí está pues complaciendo Sobrino del general